cada vez sois más los que me decís inés porque ya no hace recetas de cocina y es verdad llevo mil millones de años en hacer ninguna receta de cocina y os diré el por qué resulta que yo en granada no tengo horno y yo no sé cocinar cosas para el canal sin usar horno entonces esa es la explicación y como he venido a madrid este fin de semana para el tipo y aquí mis padres tienen horno he pensado que mejor ocasión para hacer una receta pero esta receta mola más que el resto porque el resto de recetas que os he enseñado eran cosas que ya sabía hacer y que estaban buenas y que ya había probado y que sabía que os iban a gustar y eso pues esto es algo que no he hecho en mi vida y hay tantas razones por las que puede salir mal que estoy muy emocionada vamos a hacer galletas de nutella y oreos como os quedáis son las dos cosas que más me gustan del planeta unidas juntas voy a deciros los ingredientes que necesitamos rápidamente 175 gramos de harina una cucharadita de bicarbonato sódico media cucharadita de levadura no sé por qué lo estoy diciendo así 110 gramos de mantequilla 150 gramos de azúcar un huevo en este caso si puede ser pequeño mejor media cucharadita de extracto de vainilla 90 gramos de nutella oreos normales un molde cuadrado de 8 x 8 con papel vegetal de horno dentro razones por las que puede salir muy mal esta receta mi molde no es de 8 x 8 así que todas las cantidades que os he dado son la mitad de la receta son la mitad de lo que pone en la receta original o sea si vosotros tenéis un molde de 8 x 8 seguir la receta que os voy a poner aquí abajo que pone receta original si tenéis un molde extraño como el mío que es más pequeño seguís mi receta si sale bien si veis que al final del vídeo salió mal no siguen mi receta por dios también puede salir mal porque hace falta extracto de vainilla y yo no he sido capaz de encontrar extracto de vainilla en ningún sitio del universo lo que he comprado al final ha sido un polvo que pone aroma de vainilla no sé si el extracto y el aroma son lo mismo y por lo último que puede salir muy mal es porque en las recetas que he visto en internet de estas galletas todo el mundo utiliza una batidora de esas de repostería que hacen así y amasan todo muy bien y mola un montón yo no tengo eso así que lo voy a hacer todo a mano mira como después de todo lo que puede salir más al final las galletas estén buenas me hago chef lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 180 grados lo siguiente ya lo tengo hecho y es poner el papel vegetal que es un papel que venden para horno especial para que no se os pegue la masa al molde pues lo cortamos un cuadradito y lo ponemos en el molde lo siguiente que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes secos en un bol yo como soy una cutre me gusta seguir la estética cutre en mis recetas voy a utilizar un tupper en vez de un bol echamos los 175 gramos de harina no sé cuántos he dicho antes pero es media cucharadita de bicarbonato y la media cucharadita de levadura y mezclamos todo y lo que viene a continuación es lo que nos puede salir catastróficamente mal si no tenemos la batidora esa súper pro de repostería y es que tenemos que meter el pelo aquí la mantequilla no tenemos que echar la mantequilla en otro bol en mi caso un tupper para seguir con la cutrez y echarla la azúcar la azúcar sabes porque me gusta cambiarle el género a las cosas madre mía la cantidad de azúcar que hay aquí vamos a morir la cosa es que ahora esto hay que convertirlo en crema y yo no sé cómo voy a convertir esto en crema con mi mano pero lo voy a intentar vale si esto puede salir muy mal llevo un rato dándole caña con el tenedor y esto es lo que he conseguido que siga el azúcar por un lado y de mantequilla por otro así que voy a usar el plan b y así es como acaba todo dentro de la varilla en la peor repostera del universo ni se os ocurra utilizar una varilla se me ha metido todo todo el mazacote de mantequilla aquí dentro y he tenido que estar sacándolo con una cuchara no utilicéis esto no esto no con un tenedor normal he conseguido unir la mantequilla y el azúcar pero ni de coña esto es crema o sea va a salir tan mal esta receta para salir tan mal ahora en este mismo recipiente tenemos que echar el huevo y la vainilla ya remover tiene tanto peligro mezclar las cosas así en un momento me hago una mascarilla capilar sin querer esta masa si lo podéis remover con la varilla y ahora tenemos que echar los ingredientes secos de antes la harina la levadura y el bicarbonato sódico aquí en los ingredientes pastosos y tenemos que mezclarlo hasta conseguir una masa uniforme y ahora sin querer puede acabar siendo casper empezaba a removerla primero con el tenedor y luego me echaba aceite en las manos y he terminado de removerla de amasarla con mis manos y ha quedado una masa perfecta con las manos se hace rapidísimo si no os da asco porque luego se os quedan las manos así como muy mantequillosas y aceitosas pero si no os da asco es la mejor forma ahora esta masa la tenemos que dividir en dos ya tengo la misma cantidad en un tupper que en el otro y ahora voy a romper las oreos he echado las 5 oreos en un bol y ahora con un mortero les voy a dar caña ya les he dado caña ya me respetan en su barrio y ahora esto lo echamos en una de las dos mezclas ya que no adivináis que hay que hacer ahora exacto remover madre mía se me va a poner un brazo que ni tres meses en el gimnasio y en el otro tupper con la otra parte de la masa tenemos que echar la nutella si podemos cuando quieras pues nada podemos chupar la cuchara de la nutella eso no lo pone la receta pero y ahora tenemos que hacer lo que hemos hecho 857 veces en esta receta mezclar cuando ya tenemos las dos mezclas perfectas tenemos que poner en el molde primero la de nutella y luego la de las oreos la mejor forma de aplastar no me estoy dando cuenta que es echándote un poquito de aceite en los dedos y aplastas así no se te pega la masa a la mano y es super fácil y ahora hay que hacer lo mismo con la otra capa esta es la pinta que tiene que tener cuando ya hayáis puesto las dos capas de masa y ahora solo hay que meterlo en el horno y lo tenemos ahí 20 minutos al final lo he tenido que tener más de 20 minutos en el horno creo que hasta como media hora y es verdad que se ha quedado un poco durillo por fuera pero por dentro yo creo que va a estar muy guay yo creo que me ha quedado bien la apariencia sabíamos que no iba a quedar bien porque es que yo no estoy hecha para estas cosas voy a proceder a probar mi gran obra maestra oler huele súper bien a la nutella madre mía si escucháis una cuchara que mi madre está haciendo la comida está muy bueno lo único que creo que la parte de abajo no ha terminado de hacerse del todo no entiendo mi horno pero está muy bueno y ya está hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un montón la receta y que la pongáis en práctica y que lo hacéis en algún momento ya sea por twitter por instagram por aquí por los comentarios me digáis qué tal os ha salido que seguro que os sale mejor que a mí porque yo soy una inepta de la cocina y he de deciros algo súper importante va a haber un cambio muy 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 gordo en mi canal porque lo necesito yo mentalmente psicológicamente vosotros quedaos con que el próximo vídeo va a ser el 6 de marzo el lunes que viene no va a haber vídeo el siguiente vídeo va a ser el 6 de marzo si queréis saber por qué que ha pasado y tal vais a tener un vídeo en el canal secundario donde voy a explicar todo súper detalladamente y para que me entendáis y nada más que soy geniales y instables de mi corazón que os quiero un montonazo y que nos vemos el 6 de marzo en el siguiente vídeo ¡Bye!